Bueno, una de las dudas más importantes o quizás que más recibo en el blog es cómo cocer un pulpo. Siempre os digo que vayáis a un post que tengo que es de pulpo a la gallega con cachelos, pero creo que es hora de hacer algo específico y sobre todo que lo veáis visual. Lo suelo hacer en los cursos que doy en apetito, pero hoy lo vais a ver en directo en el vídeo. Me he cogido un espécimen que creo que vais a flipar, 4,2 kilos pesados antes y que previamente he descongelado. Necesitamos que el pulpo bien lo compremos congelado o bien lo compremos fresco y lo congelemos en nuestra casa durante tres días. Tradicionalmente yo he veranado muchísimas veces en Isla Ons y podéis ver en el puerto cómo la gente, los pescadores y los que salen a pescar el pulpo, cogen el pulpo y le dan como unas 40 veces contra la roca. Eso es un poco para romper todas las fibras y que luego esto se pueda comer porque si no es duro, duro como una piedra. Lo metemos en el congelador y así ya tenemos el pulpo ya perfecto. Lo he dejado descongelar un día y lo tenemos aquí en el bol. Os voy a decir cómo cocerlo. Es súper sencillo. Se coge por la cabeza y vamos a limpiar toda la gelatina esta que trae debajo del grifo. A la vez he puesto nuestra olla Monix, que menos que Monix, la más grande. Vamos a limpiar todo la parte de aquí y luego le vamos a hacer unas pequeñas incisiones para que cuando esté en la olla se nos quede de este estilo, no que no se desparrame por todos lados. Vamos para el fregadero. Agua y le quitamos la parte de la gelatina que suele soltar. Es darle la vuelta y directamente esto, que también lo podéis utilizar. Es decir, esto antes se comía. Yo lo corto porque prefiero luego la cabeza separarla. Suelo hacer con esto un paté o bien unas croquetas que tenéis en el blog. Una vez que tenemos la más o menos limpia, la cabeza le vamos a quitar la parte esta de aquí. Esto es la unión de las membranas. Vamos a cortar un poquito. Vamos a dejar alguna para que veáis luego cómo queda. Además, esto viene muy bien cuando es un pulpo de un tamaño tan grande. Retiramos lo que es el agua. El agua a tope de temperatura. Tenemos ya todo limpio y el cuarto punto va a ser asustarlo. Siempre habéis escuchado que hay que asustarlo tres veces y sobre todo los que habéis hecho pulpo siguiendo los posts del blog. Y es muy importante, aunque bueno, no está demostrado científicamente, pero es verdad que yo cuando lo hago, la piel se queda pegada al pulpo. No se me queda despeluchado el pulpo totalmente. Una vez. ¿Veis cómo se riza ya? Segunda vez. Sin quemaros. Seguid rizándose. Y tercera vez. Ahí estaría. Y de aquí veis ya cómo está rizadito y esto va a hacer que la piel esté pegada. Y lo que vamos a hacer es seguir cociendo. Agua caliente, nada de sal, nada de laurel, nada de cebolla, nada de añadidos. Luego ya se los echaremos si vamos a hacer un pulpo a la mongardesa, si vamos a hacer un pulpo con cachelos o incluso si lo preparamos a la plancha. Los tiempos de cocción. El quinto punto sería que en este caso, que es un pulpo de 4 kilos, vayamos a cocerlo durante 18 minutos por cada kilo de pulpo. Recordad que no vale solo poner el temporalizador y ya está. Deberéis de pincharlo de vez en cuando, sobre todo cuando quede en cuarto de hora, 20 minutos, para ver si está tierno. Bueno, pues ya tenemos nuestro pulpo ya cocido. Hemos dejado que el pulpo se temple en el agua, ya con un reposo de unos 10-12 minutos. O sigue caliente, lo vamos a sacar. Con cuidado, que pesa. Se está doblando el instrumental este. Último punto consejo. Este agua es manjar de dioses. Bueno, no se os ocurra tirarlo ni de coña. Aquí podéis hacer, bueno, cocer patatas. Podéis añadírselo a un risotto de pulpo que tenemos en el blog, que está buenísimo, para darle un toque de marisco a nuestras paellas, para hacer unas velutes para unas croquetas de pulpo o de marisco, también de lo que queráis. Le da el puntito de todo el sabor que ha transmitido un pulpo de 4 kilos, que se ha quedado en 2 y que está aquí, está aquí dentro de la olla. Así que yo lo que voy a hacer es colocarlo en pequeñas botellas de plástico, alguna la congelaré y otra la voy a dejar en la nevera, que os aguanta perfectamente una semana. Y nada, pues os presento al pulpo a pepiño, que ha comido un montón de marisco en el mar, que son animales muy dignos. Dicen que es el cerdo ibérico del mar y que nada, que espero que todos estos consejillos y trucos que os he dado, os ayuden a hacer el pulpo un poquito mejor. Nos vemos la semana que viene y os explicaré otra receta. Sed buenos. Y recuerda, si te ha gustado este vídeo, puedes seguir viendo recetas de rechupete. Y no te olvides de suscribirte a mi canal y de darle al me gusta. Muy, muy importante.